¿Qué es el medio? Dime, ¿qué tú buscas en el medio? Me manda a contar a los vecinos. ¿Caco? ¿No pudiste trabajar? Mañana presenta el coité. ¿Verdad, 157? Oye. Tú lo que tienes es una burla. Todos los días, todos los días. Todos los días. Mírenlo ahí en Charlatán. Móntate en la guagua. En Charlatán que todos los días. Móntate en la guagua tú mismo. Ande en la calle. Eso fue el que tanto defendieron las autoridades. Móntate, ven por ahí. Eso fue el que tanto defendieron las autoridades. Mírenlo ahí. El que tanto defendió a las autoridades. Y que tanto no masacran a nosotros la policía. Mírenlo ahí. A ver qué tienen que decir. ¿Qué tienen que decir al respecto? A ti te dieron una compra de comida, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Y qué te hiciste la compra de comida que se te dio? Ok. La comida de comida es la que siguió mi madre. Lo que le he publicado a ustedes. Pero entonces, si tú tienes comida, ¿qué tú buscas a esta hora? Dime, ¿qué tú tienes para decir que tú buscas a esta hora? Yo le dije... ¿El guayán? ¿Se ha quitado? Yo le dije a ustedes autoridades. Que uso medicamentos. Y nadie me supió nada. Cuando me dijeron a la capital, me dieron un jabón. Y se olvidaron de eso. Como trabajo, a su vez. Pero el hecho de que tú tengas nacido, tú caminando, después del toque de queda. Dime. ¿Tú te vas a sanar? No. Entonces, la otra vez que se te apresó, tú andabas buscando comida, ¿verdad? Sí. ¿Se te dio comida? Sí. Entonces, ¿qué tú buscas ahora? Ok. Dime. No justifica. No, no, no. No justifica. No justifica. Oíste. Está bien. Okay. I don't know. No. 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 Gracias.